Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, feliz. Yo bien relajado aquí. Bien relajado, así lo veo yo. Bien, pero alegría. Estamos bien felicitados. Pues aquí estamos en una bonita poza que los chicos vienen a tirarse, dicen de aquí, de esta altura, como pueden ver aquí. Esto se mira alto. ¿No hay lagartos? No. No. Es lo que dicen ustedes, que no hay. No hay nada, no. Ahí se vinieron a bañar percos antes de venir a bañar aquí. Pueden ver todo esto bien bonito. Es algo pequeño, hasta allá llega. Hasta allá llega la poza y es onda, hasta allá, mil. Hasta el final. ¿Todo va a ir para arriba? Sí, por allá sí, pergo un pachito. Para arriba. Ahí se mire el pachito, pero está hondo. Si no sale la piedra, no salgo yo. Voy a tirar una piedra y si no sale la piedra, tampoco yo no salgo de ahí. Se la traga el pescadón. ¿Por qué no sale la piedra y no aquí están saliendo? Nosotros no, estamos en el mismo lado. ¿Y tienen valor de tirarse allí ustedes? Sí. ¿Ya se tiraron? Sí. ¿Ya han tirado alguna vez ahí? Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Mil? ¿Ya te has tirado allí? No, ni una vez. No, ya yo no. Es que me da miedo. No, ya yo no tengo valor de tirarse allí. Ay, tan bajito que está, man. No, si me hubiera decepcionado, ya me dio a trepar al agua, man. Si anduvieras decepcionado, pero como no lo andás. Pues sí, pero no quiero tirar. Hacete para allá. Como pueden ver, miren, está altísimo esta poza. Está alto, está alto, para que se tiren. Lo que pasa es que no es lo alto que le tienen miedo. Lo que tienen miedo es que no hay nadie allá abajo en agua. Por eso que no se tiren. Tírate, guapo. Prestando tu chorpo. Me lo quito. ¿Está trupe? ¿Ya te quedas? No, pues grave. No me va a quedar. Ya no, pues sí, yo grabo. Vean, lecho. Te ves. ¡Vaya, tíralo! ¡Vaya, guapo! 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 No, no lo ando. ¡Vaya, guapo! ¡Vaya, guapo! ¿Y qué voy a hacer? ¡Vaya, guapo! Si no, más digo yo, hombre. No, hombre. Caigo yo también, palabra de rey. ¡Vaya, guapo! Palabra de rey. ¡Vaya, guapo! ¡Yo también! ¡Yo también caigo! ¡Va, pues! ¡Yo también caigo! ¡Vaya, guapo! ¡Yo también caigo! ¡Cuidale! ¡Yo soy de camino! ¡Yo soy de camino! ¡Yo voy de camino! y si caigo ya desmayado de abajo pues yo no voy a ver no, 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 no aquí arriba quedó no me quiesa arriba para que yo se caiga y voy a pelear shhh ay por la que me veo, no, no, no shhh dale pichamu no te pasas al suelo pues ahí va no, no, no no, no no, no no, no no, no, no ah pues no, después la otra me tiro no, yo a la otra, a la otra, si media más cuando tiro manual voy yo detrás milo, dale hombre milo, a esta me voy a tirar yo también palabra de esla y mucho ya para arriba ay tienen valor estos bichos y ya me voy a tirar yo también yo no yo no tengo valor y chevo está tiembla chevo hasta se le hace el corazón y no te tiraste chevo y por qué porque si le vas a tirar tiralo ya llegamos de nuevo y feliz se ha extrañado verdad hola ay no se siente no se siente feo bicho no bonito como se siente cuando cuando van le me cayó la falda el calzón de abajo el calzón dejaste ahí abajo el bloomer después nos vamos bañando en la cerca yo ya quería ir a ver la cosa en la cueva del diablo yo eso quisiera ir también no le tolen los oídos picho no le tolen los oídos cuando caen hasta allá abajo ay no dale 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 pichepa dale picho hoy sí me voy a tirar yo de plano vamos 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 dame tienes agarrado de la mano pichepa metero dame pichepa 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 me va a desmayar más el 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 la el 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 A ustedes fíjense, tanto que mira y mira. Voy, voy. ahí va lleva una parranda porque no es material si no lo tiran te pongan dos aquí y dos allí te pongan dos aquí y dos allí dale 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 me sumiste quiero ver si saltas vos si saltas vos no esta donde si vas a caer si no hombre genista esta donde parado dejate ir hombre parado por donde chavos estabas no salto mira pues no salto parado no salto dale pues duelo duelo no se tiro y hoy que te va a tocar hoy veniste para el bordo porque te va a tocar para randón para randón bailar ahorita tal vez me tiran y vuelven a tirar y el bordo y ahí para arriba venido mirate pues ahorita yo me voy a tirar mirate hoy me voy a tirar vos de mí te enamoraste y tirate bombe ya vamos a ya vamos a ya vamos a finalizar el video bueno pues como pueden ver estos chicos tienen valor de aventarse de aquí esto está realtísimo aunque algunos no novedad que fue saludo para todos los suscriptores que se sigan suscribiendo y que lo comparten y no estén like hasta la próxima saludos y bendiciones y y ¡Gracias!